Fui un senador de la república que pudo escuchar a mis amigos de Tlalpala, municipio de Totutla y dejarles una carretera. Tuve el privilegio como senador de la república de visitar Coscomatepec y llegar a Jacatra y dejarles las primeras dos etapas de sus carreteras. Supimos lo que padecieron los cafeticultores cuando cayó el precio de su producto. Allá en la cosecha del 2013 y del 2014. Supimos de viva voz, no por libro, oyendo a quien está allá en los cafetales la necesidad de generar recursos para poder superar la baja de producción que da la plaga, principalmente la arroya. Y fui un senador de la república que logró canalizar como ampliación presupuestal a los cafeticultores más de 300 millones de pesos. Necesitamos ganar el gobierno del estado para ponerlo al servicio de la gente. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. PRI.